Pinta esta día Pinta esta día Te estoy buscando Pura si yo gole Sabadá, no te lo sabes più Me alegro siempre Todas las letras de amor Para recordarme De palabras Y promesas Y juramentos Si, esta maladilla Si siempre tú Como la pereba Dí un terreno Que no me las Te cerco y tú Si, esta maladilla Restare solo En la pazía Y mora sin seder Pinta esta día De esto que amán Más tú no entiendo Que esa maldilla Tos la y tú Si, esta maladilla Si, esta maladilla Si, esta maladilla Cadú, esta maladilla Cadú, esta maladilla Y mora sin seder Si, esta maladilla Si, de ser que tú Si, esta maladilla Si, esta maladilla Restare solo En la pazía Y mora sin seder Ladiah Pinta esta mía Pinta esta mía Pinta esta mía CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina